hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de pokémon de árbol déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez preguntarán porque tengo a papá y vi de primero verás tengo la intención de evolucionarlo en mezcla así que como puede haber una batalla de gimnasio voy a colocarlo de primero pero solamente para recibir para participar pero no va a luchar sino que lo voy a cambiar por otro pokémon matichica en una parte no aprendió nada en el mismo objeto sausa aprendió cuchilla mientras lo leveleaba jamás y encima me quité la m o sol para poner darle lugar al nuevo cascada mira que cambiar una y medio por otra pero mire la diferencia es físico y puede hacer retroceder al igual que garby 7 nada en cascada en otras palabras ya no tengo pokemon con surf en el equipo pero en en caso que necesite es pasar por el agua siempre tendré a mi surfista a mi pokemon surfista en otras palabras el pokemon que me puede utilizar surf en la caja y puedo ponerlo en el equipo y listo fácil y sencillo encima le coloque el objeto antiderretir la potencia del colmillo de hielo el cual puede venir muy bien para ese gimnasio musculitos por otra parte no aprendió nada y y hace en hace dos episodios se puse el cinturón negro para potenciar los ataques por lucha y bombón aprendió de rapidez ahora sí puede atacar si puede atacar los pokemon de tipo tierra mientras no sean tipo roca o tipo acero la pantalla de luz me viene muy bien por lo que vi los pokemon de tipo dragón utilizan ataques especiales no fino físicos así que me puede venir muy bien este movimiento pero antes de luchar contra la líder voy a hablar con ese joven este sábado estoy sabino por sábado maestro y tenemos arena fina para los pokemon de tipo tierra más bien para los movimientos de tipo tierra arena fina los movimientos de tipo tierra son muy potentes ya verás vaya hablando de pocas palabras bueno ahora ya he recogido un y esa la va a ser la última vez que grabó un día que no sea ni martes ni viernes sino otro día aparte de éste por qué por lo de los hermanos semanales más que todo y sin más que decir voy a entrar al gimnasio y automáticamente se guardan en poco igual a los pokemon ah no 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 listo ahora sí este gimnasio es un poco diferente al del mono oro plata y cristal listo ya no puedo hablar con los pokemon el gimnasio sí que está lleno de lava como dije antes ah y por fuera de cámara luché contra ese sujeto el único con el que no luché cuando estaba grabando ahora sé cuál es mi punto débil gracias por enseñármelo de nada ahora voy a girar el la plataforma uy a eso le llamo viajar y listo llegamos estamos frente a la liga del gimnasio listos voy a luchar vamos a luchar listo empiecemos soy débora la mejor doma dragones del mundo soy tan fuerte hasta puedo derrotar al alto mando la liga pokemon que aún quieres enfrentarte a mí tú lo has querido empecemos pero te aviso que no me contengo ante ningún entrenador el gimnasio más difícil es el de blanca el gimnasio más difícil es el de blanca la ciudad trigal con su miltan pero no han dicho nada pero no se han dicho nada de débora y su kindra sí más de blanca y miltan que de débora y indra este gimnasio es uno de los más difíciles listos tenemos contra es la última batalla de gimnasio la región de yoto y luchamos contra devora líder del tipo dragón cual yónicamente saca un yaros que es es tipo agua y volador pero no es dragón parece dragón o no es dragón como dije antes y va a estar solamente para saludar para saludar al combo nos metemos riesgo a ver si cae en la estática y vaya vamos a ponerle pantalleros y las moscas lo coloqué por si acaso iba a usar pulso dragón nos queda una leche momo ya que la utilicé mientras la estaba leveleando un gol puede contra ese yarados lo cual lo único que puede hacer es furia dragón furia dragón vamos a empezar con rayo cargada a ver si es suficiente para que ya os diga y nos voceamos el ataque especial otra furia dragón esa novia utiliza objetos curativos está paralizado encima bombol es más rápido sería un desperdicio rayo carga y nos cargamos a ese yarados 2 y el nivel 32 para sacar a un dragón a el cual gafi 7 nada o sabusa pueden con él lo voy a sacar a musculitos que si acaso una gafi 7 nada que el colmillo hielo se potenciado por el antirretir encima que no gana a pesar de no ganar está a favor o si no sería muy potente lo vamos podemos hacerlo mirá que poder esos poder comida que poder bueno nos acabó la pantalla de luz aprovecho que para curar a sus dragones para la parálisis de encima ya lo sabía además este nivel no está tan mal crítico críticos crítico no no crítico nos irá para la crisis usa dragón vamos a visitar a resiste furia dragón y este dragón a ver ahí puede haber colocado musculitos y que su habilidad gallas le hiciera mucho daño pero bueno decidí colocar a la crisis de tener por su colmillo hielo me confíe me fijé más por la habilidad por el movimiento planta de tipo que por la habilidad nos irá pulso dragón voy a curar pero no con valladas en cereza y no con la hiper poción pulso dragón a no decir de nada vamos ya que puedes a pesar de estar paralizada y tan solo estuviera a restaurar todo india se viene a kilómetros ese dragón voy a tratar de envenenarlo con la chica y ese es el último pokemon que queda y mira que por qué nivel solo un pokemon ahora es cuando comienza el auténtico combate vamos a tirarle bomba lodo para que al menos se envenene un crítico y encima tiene la valla hidra hidro bomba vamos vamos batichica puedes aguantarlo a lo que puede voy a utilizar bien de vuelta salsa vamos un cambio limpio uso dragón vamos a usar así que puedes aguantarlo para que vean no solo aumenta aguanta por físico sino por especial voy a hacer una cuchilla pues mira que poder y una que resistencia de ese kindra en serio hidro bomba a pesar de ese tipo agua hay crítico además voy a usar todos los objetos creativos que sean necesarios para mantener la vida a tope la escala le causaría muy poquito daño que es tipo agua dragón ya no es no es tan fácil vamos vamos podemos titular para bajarle la defensa uy mira que hiper rayo y mira que crítico el tabú está así que se lució primero lo aguantó luego me dio un semejante crítico si yo he perdido no puede ser debe tratarse de un error esto no acaba aquí quizás haya perdido esa vez pero de momento no vas a enfrentarte a la liga pokemon ya sé tras este gimnasio hay un lugar llamado maría dragón hay un pequeño santuario en el centro ve allí si pruebas tu valía o no seré que mereces la medalla de gimnasio mira que es mala perdedora pero bueno vámonos aquí tengo el presente ah Karina nos llama pero no hay que entender la proeducación bueno nos pide combatir pero eso ya lo haré fuera de cámara creo que con mi equipo principal ya que se acerca a la liga y no creo que sea tan tan fácil como ese gimnasio en comparación con ese gimnasio es más difícil voy a curar mi equipo pokemon pokemon 1 primero para quitarle la parálisis encima agarro y 7 nada mira y que tanto ha quedado tocado nuestro querido pokemon como un electro mejor voy a colocar a booster que me ayude para que me ayude que me ayude a a a ayudarme a cruzar con torbellino por el momento 5B regresa por el momento y musculito se ocupa su lugar ah y yo voy a darle lo que hacerle a partir de experiencia y igual odo eh aprenda en torbellino a así para cruzar que supongo que aquí necesitaré cruzarlo agua lodo y pistola de agua bien el chiste voy a hacer que se ha usado que se ha usado en torbellino eso se lo dejo a los que están en la caja y sin más es decir voy a ir al la guardia del dragón para algo que para cual ya sabes ya no cumple su rol de surfista pero el mismo rol que Garvey 7 que es remontar la cascada eso es surf y remolinos apellino pero dejó más bien a a super 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 listo ahora podemos cruzar y ya vamos a la guardia dragón y mira nos enfrentaremos luego y mira que nos enfrentaremos luego que fuera para un objeto y que saca dragón él yo hablo con musculitos no no tiene onda trueno pero en el trueno vaya menos mal que falló si no hubiera sido un duro golpe nos ganamos el daño de rico pero da igual aguanta ese trueno macho con macho en pecho y fuerza y vamos a ver y que dio fuerte el santuario de ahí delante es el lugar de no el maestro del clan los dragones no te está permitido para pasar esto vamos a dejarlo por hoy yo y otro día continuamos eso es todo por hoy si le gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete tu video todos los días de acuerdo al horario a mi canal antes de despedirme pueden enviarle saludos a la garris 7 mp historias de terror con un co willy o msus tipo un fénix simple sound no copyright mus music gano fb muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chicos mp Gracias por ver el video.